Música Desde hace tiempo ya llevo pensando incorporar el juego de una forma también didáctica. La forma en la que aplicaría todos estos conocimientos es llevándolos directamente a mi práctica docente. He podido visualizar a mis alumnos en la clase jugando. Pienso que el aprendizaje basado en el juego es muy motivador. A todos los compañeros que quieran seguir aprendiendo, seguir formándose y están interesados en cómo mejorar sus propuestas y sus dinámicas en el aula, este curso sería súper motivante. Actualmente yo ya lo estoy aplicando dentro del aula. Música 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 Música